¿Qué tal? Les saluda Cristian Cáceres con su breve informativo de 8 News Now en español. Padres y estudiantes vocalizaron sus opiniones ante la primera junta presencial del Distrito Escolar del Condado Clark en casi un año y pidieron a los administradores que abran los planteles escolares de tiempo completo. Algunos padres expresaron los retos que han enfrentado sus familiares con el cierre de escuelas. Otros padres citaron expertos médicos que afirman que el regreso de estudiantes a los planteles básicamente no presentan un mayor riesgo a las comunidades. Estudiantes también estuvieron presentes hablando sobre las dificultades que han enfrentado con el aprendizaje a distancia. Por el momento no hay fechas para el regreso de tiempo completo a los planteles de los estudiantes de secundaria. Y el lunes miles de estudiantes iniciarán clases bajo el plan de educación híbrido. Estudiantes comenzarán las clases el lunes, podrán asistir a clases presenciales dos días a la semana y en casa tres días. El regreso a clases se aplicará a los alumnos cruzando los grados prekínder al tercer año y alumnos y algunos otros grados se incorporarán al plan de fases para fines de marzo y durante el mes de abril. Y hay importante información que padres deben saber antes. El primer día de clases entre las nuevas pautas que se han implementado son los horarios de entrada y salida de clases. Las primeras del distrito escolar se han designado ciertos puntos, entradas y salidas en sus planteles. Estudiantes que viajan por camiones escolares serán los últimos en salir de los planteles para asegurar que los autobuses lleguen a los planteles después del timbre de salida. Por este mismo se les recuerda a padres de familia que no pueden ir a los planteles para esperar para la salida de clases. Esta medida se ha implementado para evitar la aglomeración de personas y mantener las medidas de seguridad ante la pandemia. Y finalmente le damos un vistazo a las temperaturas aquí en nuestra región. Se anticipa hoy un día soleado con vientos ligeros, pero aumentará para el día de mañana. Las temperaturas estarán agradables hoy, alcanzando casi los 60 grados y un poco fresco para el fin de semana. Pero habrá un aumento en las temperaturas para las próximas semanas, alcanzando casi los 70 grados. Yo soy Cristian Cáceres con su breve informativo de 8 News Now en Español. ¡Feliz Viernes!